Y tras las acusaciones de la oposición, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que haya autoritarismo y dijo que prueba de ello es que el próximo año se van a elegir a los jueces, magistrados y ministros por voto popular. Así lo comentó. Porque ahora dicen que somos autoritarios, que no somos demócratas. Si democracia quiere decir un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si democracia quiere decir gobierno del pueblo, ¿cómo vamos a ser autoritarios si lo que queremos es que al poder judicial lo elija el pueblo de México y que se acabe la corrupción de una vez por todas? Por cierto, el Instituto Nacional Electoral presentó los montos de su anteproyecto de presupuesto para el 2025. Durante la sesión, Jaime Castañeda, representante de Morena ante el INE, estimó que la elección de jueces, magistrados y ministros podría tener un costo de más de 13 mil millones de pesos. Casi lo doble de lo que se requiere para una elección como la que tuvimos el año pasado. Como la que tuvimos este año, perdón, el 2 de junio de este mismo 2024. Tras conocerse el posible costo de la elección, Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, aseguró que el recurso saldrá de los fideicomisos del Poder Judicial que se guardó por años. Por lo tanto, descartó presiones al presupuesto federal. Y por lo pronto, esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a sesionar de forma privada para nombrar a un comité de cinco personas que a nombre del Poder Judicial elijan a quienes propondrían como candidatos a ministros para el 2025. El Poder Judicial también tiene esta facultad de poder, según la nueva reforma, según los campos que se hicieron a la Constitución, pues pueda proponer a los que van a participar en este proceso del próximo año. La ministra Lenia Batres dijo que se harán propuestas de juristas decentes, honestos y luchadores por el país. El argumento de el pueblo es lo que la gente quiere, lo que el pueblo mandató en las elecciones de este pasado 2 de junio. Este es el argumento de Morena y es un argumento muy fácil porque a nombre del pueblo se puede hacer todo. Cuando tienes el poder como partido oficial que controlas más de 23, 24 estados con los aliados, si controlas congresos estatales también donde van a socializarse también las reformas importantes de México como las reformas constitucionales, cuando tienes las cámaras federales, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados controlada con mayorías calificadas, de pronto te puede faltar uno como Ricardo Sheffield que se ausentó según problemas de salud de una de sus hijas de la votación de la mayoría o esta supremacía legislativa, si bien te hace falta eso, pero también tienes de aliado a Lito Moreno para que le pida a una de sus legisladoras en el Senado que también se ausente para que puedan sacar la mayoría calificada los de Morena y lograr pasar esta reforma de supremacía legislativa o constitucional. Bueno, cuando tienes controladas las dos cámaras y tienes todo el poder de hacer reformas tanto legales como constitucionales y todo lo haces a nombre del pueblo, pues es muy fácil echarle la culpa al pueblo o responsabilizarlos, porque si de pronto estas reformas fallan, ¿a quiénes le van a dar la responsabilidad? Pues al pueblo, porque el pueblo dijo supuestamente, aunque en la elección no se preguntó eso básicamente, en la candidatura tal vez se socializó si querían o no una reforma judicial que eligiera popularmente a los jueces, magistrados y ministros, pero bueno, lo que se dice en los mítines cuando hay una figura, por ejemplo, como la de Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente todo lo que diga el líder es sí y no fue una decisión necesariamente consciente de la gente que al votar, que al emitir su voto por Moreno o por los aliados el 2 de junio, eso les iba a facultar a ellos a hacer reformas constitucionales, no sólo esta del Poder Judicial, esta de la supremacía legislativa es una reforma que huele a regresión y no a democracia. ¿Por qué? Porque el partido oficial va a poder cambiar lo que se le dé la gana en la Constitución sin que nadie le pueda decir nada y que además no puedan haber actos reclamados de llevar a una inconstitucionalidad, de pedirle a la Corte que lo revise en términos de derechos, de libertades, cualquier reforma, cualquiera, la del Poder Judicial es un ejemplo, pero cualquier otra que quiera ser Morena, por ejemplo, a ver, podemos irnos al caso más radical que de pronto Morena diga, pues vamos a hacer una reforma constitucional para que la presidencia ya no sea de 6 sino de 12 años, para que los legisladores puedan extender su mandato hasta tal periodo. Puede ser, a ver, hay otra reforma de Claudia Shema para que no haya reelección, por ejemplo, de los legisladores a su cargo, reelección inmediata, pero está por verse porque esa reforma que está incluida junto con la reforma política, pues no se ha discutido y vamos a ver qué tiene que ver, qué tiene que decir la reforma política con respecto al INE, al Tribunal Electoral, a todo lo que se ha ido construyendo poco a poco en las últimas décadas y que hoy parece que Morena quiere echarlo abajo o tener todo el control y todo al nombre del pueblo, que ese es siempre el argumento y es la justificación más fácil para decir que nosotros queremos mandar y queremos mandar a nuestras anchas y gobernar a nuestras anchas sin que haya un tercero que nos quiera contravenir alguna decisión que nosotros tomamos. Por ejemplo, el Poder Judicial con quienes están peleados, los morenistas y el oficialismo, desde hace mucho tiempo, por lo menos desde el sexenio pasado, los acusan de corruptos, de rateros, de dar fallos que no convienen o que no son apegados a derecho, en fin, todo eso. Pero bueno, pues también con eso están pulverizando o terminando de pulverizar a la oposición, porque también con un problema que haya... Vamos a poner un último ejemplo, la Cuauhtémoc o lo que sucedió en el estado de Jalisco con la elección que estuvo apretada, que impugnó Morena porque aseguraba que hubo mal conteos, que se utilizó más recursos de los que se podían utilizar para las campañas, en fin, cualquier de estas argucias para poder echar abajo una elección o repetirla. Bueno, ahora Morena con el control del Poder Judicial, de todos los organismos de justicia del país, pues van, si van a una elección, está cerrada, la oposición ganó, pero está cerrada como sucedió en la Cuauhtémoc, en la alcaldía de Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México o en Jalisco a nivel gubernamental, a nivel de gobernador. Pues Morena va a llevarlo a los tribunales o él o la candidata que perdió por poco margen lo lleva a los tribunales y como los tribunales pues los trae Morena porque trae el Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial que es el que evalúa a los jueces, el que los sanciona, el que los puede separar de sus cargos. Pues quién se le va a poner, a Morena o al gobierno federal. Entonces, con ese argumento pueden perder fácilmente una alcaldía, una gubernatura, una municipalidad, lo que sea, lo que sea una presidencia municipal, lo que sea, pues sí, por eso es tan delicado que haya esta supermayoría legislativa, esta supremacía legislativa y también por eso es delicado que Morena sea el que vaya a proponer y a filtrar a los jueces que va a votar la gente el próximo año. Pero bueno, le llaman democracia a Morena, del otro lado se llama autoritarismo y bueno, todo a nombre del pueblo de México.